En cuanto a qué se espera, bajo condiciones del Niño, sí se espera en condiciones más llovedoras. Hicimos un análisis ahí del año 2015 y 2018 con distintas condiciones del Niño de diferente intensidad, pero hoy todavía estamos en una transición al Niño, tenemos las temperaturas en el océano, los vientos alicios del oeste todavía están debilitados y hay un índice de oscilación del sur que nos indica que no está acoplada la atmósfera todavía a estas temperaturas del océano. Y bueno, según esa revisión que hicimos de los años anteriores del Niño, vemos que un agosto, septiembre y hasta octubre poco llovedores y después sí se ve un noviembre que, por ejemplo, en el año 2018 se mostró con mucho volumen de lluvia. Bueno, creo que eso va a estar un poco, hay que ver si se da parecido, pero va a ser un poco lo que va a condicionar la siembra. A esto le sumemos el calentamiento global, el efecto de gases invernaderos, entonces, bueno, hay que ver, sí, podemos tener más lluvias, pero también se está pronosticando más temperaturas de lo normal. Entonces, bueno, ver cómo captamos esas lluvias y que no se nos evapore del perfil. Hoy se habla de que estamos en una transición hacia el Niño, es inevitable que vamos a estar en el Niño en los próximos meses, porque tenemos todas las condiciones dadas, es una cuestión que vamos a empezar a ver eventos más extremos.